Música Muy buenas, mis amigos amigos, aquí está vuestro amigo Magnés en un nuevo episodio de Pokémon Edición Negra Rándolo Caza YouTube Voy a dejar más tiempo que no se caiga Como ya en el anterior episodio conseguimos nueva medalla, detuvimos otra vez a Team Prasma Pero perdimos a dos Pokémon, a Zangetsu y a Lobby Vaya faena tenemos, he entrenado un poquito, he subido un poquito a Tyrion, suave Pilar Bueno ya estaba alto, pero nada, necesitamos un nuevo compañero, sí o sí Así que vamos a pasarnos el bosque azulejo ya de una vez A ver si hay una nueva zona de capturar, porque necesito nuevos compañeros Y bueno, ahí hay una zona que no he investigado, estoy por ver esta zona Fue excepcional, vale Tengo que estar ahí, vale Bueno, nada, pasamos Watch Watch Ciudad Porcelana Vale Puente Saeta Wow, 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 como mola Ahí voy a ver Vaya curva, sí, 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 wow Vamos Que guay Dios Como ha molao esto Y estamos en Ciudad Porcelana Voy a intentar buscar Necesito buscar una zona para atrapar Me da una piedra hoja A ver Esto es un mapa Vaya A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que estoy yo aquí Voy a dar y acepto Porque como Vale Vale Lo hago para que se quede almacenado el este Mis datos Vamos a ver esta zona Esto es de un barco Hostias Yo necesito una zona de capturar Pokémon A ver si encuentro No Que no quiero No quiero Me he buscado una zona Para atrapar Pokémon Bueno, si esto es costa Fortuaria Y no tengo caña de pescar tampoco ¿Qué es esto? Esto es enorme, eh Dios Esto es una locura, eh Vamos por aquí Es que esto es enorme Voy a intentar Watch ¿Qué cojones? Quiero salir para buscar un Pokémon Necesito un compañero nuevo Oh Ruta Q4 Esto ya es otra cosa Pero como aquí A ver ¿Será esto una zona de capturar Pokémon? ¿Qué sitio más? Vale, Pokémon de ruta Y es un Vale Sarsbook Vamos a hacerlo en confusión Vale Voy a hacer un ataque de furia Que es muy flojo Uy Voy a sacar a A Dwayne Por el tema de dormir Venganza Si vato Vale Pues mira, escucha Si vas a estar así Mejor Venga Superball Vamos para allá Atrápate What? What? No Venga Pokeball Me estoy jugando mucho Venga Vamos En serio Me estoy jugando un montón Atrápate Toma Sarsbook Uff Normal planta Dios Es hembra Creo que le tengo el nombre A este Pokémon Que va a ser A ver Que lo tengo por aquí A ver A ver A Barbie Va a ser a YouTube La Barbie A ver Hola La Barbie Va a ser este Pokémon Vale Ahora me voy Hasta el centro Porque ya me quedo Más tranquilo Un poco Es que aquí no tengo ni idea Dios Esto es un Esto es un maldito caos De ciudad Pero me hace gracia Vamos a ver Nuestro nuevo Pokémon Tiene venganza Llueve hojas Voto planta A ver Llueve hojas Me parece un ataque muy fuerte Uff Ataca Baja Ataca con columnas de hojas Combinando con un ataque de agua Crea un pantano Aumenta su potencia No tiene mala pinta Quitando venganza A ver A ver Ahora ya tengo un nuevo Pokémon Espérate Voy a ver Si hay Más ruta Para arriba Ya que estoy Ejecito Un equipo A ver Ruta 4 ¿Qué pasa? Vale No puedo ir Este va a ser pelea Seguro A ver Espérate Voy a Este Pokémon No me voy a valer Tampoco Super Bowl A ver Tampoco voy a Noozlea Tampoco me voy a salir Pero vaya tormenta Estoy mirando Si hay una ruta más Por aquí O algo Que se active Oh Este hubiera salido Este si es de esta Y Thor A ver Estoy mirando un paseo A ver No me puedo escapar A ver Un Igri Puff Vale No No voy a pelear Llama Llama Nada Espérate un momentico ¿Has ido? Hostia Espérate Que me va a hacer Venganza Ay Mierda Combate Farfetch Este sitio Me va a servir Para entrenar Bien A la Barbier Y a Tyrion Un poquito Voy a poner A Subame Pulso Dragón Y hasta luego Bien Wow Crink A ver Pulso Dragón Vale A ver Estaba los peces Gracias Slicon Seguimos Pues Quiero quitarme En el medio Aquí para Para surfear Ahí si consigo ir a una caña Que yo muchas veces tengo mucha suerte con las cañas Vamos para dentro A curar Paso 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 Y cuando ya estemos Pues vamos a empezar Es una puta locura Esto es una puta locura Esta ciudad Es una puta locura Vale Vale Vamos a ver Este crucero Aquí A ver que hay Uno Dos Game Freak Esto que es Esto que es A ver A ver Un mensaje Un mensaje A Tyrion Vale A ver Le he puesto un mensaje La música así Nos mola mucho Un combate Venga vamos Con bosque Hostia venga Onda metal Onda metal Se cayó No joda Tyrion Está Evolucionando No Ahora es un Suovat Que bien Gracias amigo Ahora tengo un Suovat Wow Creo A ver Tío que se Esperaba Yo evolucionaba Con felicidad A darle La carta Al evolucionado Que esto ninguno Claro Y quien más Evolucionamos Por felicidad Tenía otro Pokémon que evolucionaba Con felicidad O lo tenía No se Siguiente zona Pero estoy contento Tengo un buen Pokémon Evolucionado Que pasa aquí Esto que es Tipo lucha Tipo lucha Tenía uno Tenía uno Que era Zangetsu Vale Esto es un museo Vale Otra zona Explorada A ver Se supone Que es Por ahí Donde he entrado Vale Tengo que aprenderme Esto Wow 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 Eh Rayo Gracias Gracias un destello hay una especie de agentes secretos digo nada, gracias bueno venga, al combate no vale, tíos fundamental adiós dios, tíion, que fuerte te estás haciendo tío jiji eh, son dos que rollo llevan estos, macho a ver nada, aquí es esto what? chel oh, ya, ya, mira ah, vale, hostia vale 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 al molle principal vale, lo primero vale, vale, vale ya he pillado vale, primero vamos a juego con la música es un poco rayante tengo que metirlo dios en el puerto principal supongo que no es este el puerto principal aquí por aquí que poplar me vas a llevar el pokémon de esta chica que hacemos muna salí corriendo detrás del lado cuando lo oí gritar es iris venga, vale nooo es él vale a por ese ladrón que te cuentas que está en una calle fuera de esas ratos raras a ver, a ver, a ver si es que es una locura a ver ahí aquí venga vamos a por ellos wow no hay problema vamos allá sí un hunter ah, hunter pues yo también tengo a mi amigo onda metal buena Tyrion dios tí don se ha hecho chichísimo nincada bicho vamos a capilar vamos para allá y qué impacto wow perfecto perfecto perfectísimo ahora que vale vamos allá venga, vamos voy yo, eh pero man ¡eh, esperadme! joder no te hay no, 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 no no, 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 no no, no, no la verdad vale, la fecía y tal consola te estamos con los mundos macho ti quizás vaya tira con este o ¡Oh! ¡Más allá! ¡Oh! me hemos recuperado ahora que es lo que vais a hacer bueno porcelana guarda espalda estas dos semanas me parece demasiado bien ojo con las vallas me están dando vallas por todos lados macho nos vemos pues si, y ahora bola humo vale pues estoy viendo el tiempo y creo que lo vamos a dejar porque las vueltas que hemos dado va a ser tremenda captar un pokemon y aparte voy a entrenarlo un poquito quiero ir bastante mejor preparado para el gimnasio la verdad pero es que vaya tela eh lo que sorprende es la evolución de Tyrion está chulo está chulo y es fuerte a ver estas estadísticas a ver como han quedado velocidad y ataque especial es lo más destacado de él de este no hay nada desequilibrante de este el ataque y a lo mejor ataque especial tiene defensa especial y velocidad y tiene un montón de ataque físico buah y este si cuando entrenes buah va a dar mucho que decir bueno amigos vamos a dejar este episodio espero que os haya gustado mmm es un episodio cortico la verdad tengo que admitirlo pero por lo menos tenemos un nuevo compañero que lo quiero entrenar bien que es un nivel 15 y no quiero llevármelo al gimnasio la verdad y mejor preparado yo creo que ya hemos visto toda la ciudad entre comillas ¿no? aunque no se a ver compañía va a hacer a ver esto es para wow esto es para batallas se que hay muchas cosas que es verdad que yo wow y esto que es wow a que me dan algo aquí antes de cerrar el capitulo vale una vale 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 voy gracias wow vale vale esto es un poco raro mmm que pasa cine no me da cuenta que le he dado agua vamos a coger vale no se si esto me da algo ciudad familia aunque da 6 vale a ver vamos rápido verano ahhh rojo bueno 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 tenemos algo más al episodio rock series y de ficción digamos comida lengua naturales vale hay una vida escolar pero pfff playa videojuego fútbol queda uno combatir entrenador vale dime que mas hará me da un refresco me da un refresco para hacer un maldito cuestionario bueno espero que os haya gustado este episodio y nada ya sabéis darle más likes compartido de más y nos vemos en el siguiente adiós no no ah eh no 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 Gracias por ver el video.